Mero Soji Pelando la sonrisa Se que vendrán tiempos mejores Yo mismo me hago los honores No necesito aplausos Menos que vengan de faltones Solo creo en mis pitbulls Que matan gatos y ruedores Y bozalean con el que sea Perros de pelea Creamos desde menores No intimidan Así vengan prendidos en candela Cuando llevamos un gallo a gallera Lo que repartes es vuela Si gano la apuesta Cerveza y puta Quémame la vela Un pago de crespa Tres gramos de coca Y vuela que vuela Si tu gran sueño Es ser dueño de un Mercedes Benz Uno de mis sueños Es llegarle a un pelagato En cualquier cacharrito O apuntando a la torre Quitarle el segurito Y ver como lo desbarato El callejero vato El moco seco El joleo al tanto Estilo slow que sobra Flow sigo revulgitando Seguiré insistiendo Hasta que vaya todo mejorando Todo está en ahorrar Y no malgastarás Si no lo esté practicando La tengo clara Quién es el que te ampara No me venga con mamá huevada Ni rostro feo Ni malas caras Quien te respalda Si acaso el angelito De la guarda Al cual tumbaremos A punta y cauchera Si de pronto por ahí Se resbala Regresamos de comerciales Los originales Cuando el clima se presta Llueve muchos gómelos Quedan sin celulares La mala Las ratas flojas Que roban en el barrio Y que Dios cuide A los que salen A optar por necesidades No te cales Mi música Si te disgusta Si quieres presta atención Pero a mí No me hagas preguntas Yo tengo un solo enemigo Es el único que me asusta Nunca encontrarás amigos Si algo se te dificulta No hay controversias Oídos, sordos, palabras necias Caras de corazón estrocias Así que no como de apariencias Una vez le mandé la mano a la mía Yo puso resistencia Con ellas no se puede Ellas tienen mayor experiencia Coincidencia Acidez y fluidez Incontenible las ganas De escribir de una buena vez Lo mío es Rap serio de mi ciudad Y de mi país La vida es corta Para estar discutiendo Hay que estar feliz Quítate de la vía, perico Un tipo por ti Tiene vida infeliz Nada puede hacer Solo quiero olvidarte Y mandarte a la mierda Quieres surgir No volverás a sentir Aquellos pánicos extraños Y dejar de ser la oveja Con lana negra del rebaño De comerciales ¿Dónde andabas, Charlie? Andaba de comerciales Un bello Un bello Buenas a tomar Yo me voy 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 Yo me voy